¿Cuánto ha sido la buena? Muchas gracias. ¿Se trataba de eso, no? ¿De ganar o de ganar? Sí, sí, sí. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy competido, muy complicado, contra un muy buen rival y, pues mira, gracias a Dios también nos hemos llevado los tres puntos. Un centro desde la izquierda, muy rasita, a huevo, como se suele decir, ¿no? Sí, la verdad que hemos hecho ahí una buena jugada, que Mario ha roto ahí al espacio y me he quedado atrás porque se había hundido toda la defensa con la esperanza de que pudiera ponerse el balón atrás y mira, pues ha salido perfecto, la verdad. ¿Han sido mejores ellos en la primera parte o nosotros hemos provocado que ellos fueran mejores o que tuvieran más balones? Bueno, yo tampoco lo he visto así, la verdad tampoco creo que hayan sido mejores, al final en ocasiones creo que no han tenido nada, sí que es verdad que tenían el balón atrás un poquito para traernos, pero nosotros hemos tenido nuestras opciones, nuestras llegadas y, bueno, ha sido una primera parte muy disputada, muy igualada, en la que tampoco ha pasado gran cosa por parte de ninguno de los dos. ¿Y el Deportivo después del descanso que has sabido aprovecharlo ahora sí? Sí, sí, evidentemente creo que nosotros en la segunda parte hemos salido muy conectados, sabiendo que teníamos que hacer 15 o 20 primeros minutos muy buenos y hemos conseguido el gol y luego ya intentar gestionar esa distancia en el marcador. Bueno, Juan Sempere para el Deportivo, yo quería preguntarte, bueno, por cierto, enhorabuena por el gol, en lo personal, tanto en lo personal como para el equipo, ¿cómo vas a afrontar esta segunda vuelta? Bueno, yo estoy muy motivado, igual que la primera, al final creo que estamos generando un ambiente muy bueno, creo que tenemos mucha competencia en el equipo y la idea es esa, pues pelear para poder ponérselo difícil al míster, poder estar en los 11 o cuando me toque y nada, que podamos estar ahí arriba. ¿Cuánto que significa terminar la primera vuelta líder y con 5 puntos sobre un equipo como el Real Mucía? Bueno, creo que es muy positivo, también te digo que es anecdótico, quedan 20 jornadas o 19 y nada, queda muchísimo, sí que es verdad que esta distancia que lleva ya es positiva y hay que seguir, hay que seguir en esta línea, creo que el equipo al final, todos los partidos de la primera vuelta ha competido y esa es la dinámica que tenemos que seguir para poder estar así al final de temporada.